Y con el ministro de Economía que ha designado, van a insistir en las políticas y van a profundizar las políticas económicas que, me parece a mí, son bastante peligrosas, bastante peligrosas para la economía argentina. Y si profundiza en el modelo va a seguir dividiendo más a la Argentina y va a seguir el proceso de deterioro de este gobierno que entró en su etapa final. En el 2015 va a haber un cambio, va a haber un nuevo presidente. Ellos crearon el desabastecimiento, el autoabastecimiento petrolero y energético del país, lo destruyeron. Nosotros tenemos que importar 14.000 millones de dólares anuales de energía que podemos producirle que no la producimos. Esto es un cáncer que se consume en la economía del país. Más allá de lo que hagan con el dólar o no lo hagan, con el cepo cambiario, es un cáncer permanente. Y esto no se soluciona en un día. Lo van a solucionar. Creo que con YPF pueden solucionar tal vez parcialmente un poquito, pero es mucho más grave. Entonces, me parece a mí que vamos a un franco deterioro de la economía, cada vez peor. No hay ninguna señal de que piensen que van a ser austeros. No hay que confundir ajuste con austeridad. No dan ninguna señal de austeridad. ¿Qué señal de austeridad dan? Sigan haciendo toda la ostentación para sostener un relato de gastos impresionantes en publicidad. Miren, fútbol para todos. Mil y pico de millones de publicidad. Fíjame, ¿no pueden conseguir un poco de publicidad privada que sustituya? Bueno, la decisión fue no conseguir, ¿no? Bueno, está bien, por eso. Pero entonces, quiere decir que no hay ningún esfuerzo por evitar el gasto y reemplazarlo. Vamos a suponer que fuera buena la política de transmitir los partidos de fútbol. Y que fuera un convencimiento que esto hace muy bien al país. Perfecto. Pero lo puede sostener la publicidad privada o una parte. Entonces, yo cuando digo ser ajustero, es pensar cómo cambiar algunos gastos que el Estado, en los que el Estado incurre, sustituyéndolo por otras formas de hacer las cosas.